Hola Capricornio, hoy es domingo 20 de diciembre de 2020 y tienes un ciclo de novedades y muchísima dinámica que está abriéndose para ti en este momento, lo que probablemente te ayude a poner los pies sobre la tierra al fin después de haber pasado tanto tiempo adormecido o adormecida por distintas circunstancias negativas del entorno. Este ciclo llegará entonces como la gota que derramará el vaso de tus energías interiores para que éstas comiencen a inundar cada parte de tu ser. Te sentirás lleno llena de buenas vibras y de ansias de conquistar nuevos triunfos. Podrás conseguir todo lo que te propongas siempre y cuando mantengas una perspectiva verdaderamente realista de todo lo que te rodea en tu día a día. Puede resultarte bastante sencillo perderte un poco entre todas esas emociones que estarás experimentando, además de la dinámica de tu vida cotidiana. Pero todo es cuestión de práctica y en definitiva tienes muchas cosas por hacer. Enfócate en el progreso, céntrate en el progreso siempre y la estabilidad que tanto buscas. Todo va a estar encajándose como si fuera un puzle para que obtengas lo que te propones. Ya sabes que eres un signo de grandes objetivos y no solamente deben quedarse en tu mente. Por eso te decía que hoy es como si bajaras a la tierra y empezaras a ser más consciente del siguiente paso que debes hacer. Y esto en cualquier tema, en el amor, en lo que haga falta, en lo que sea, en el trabajo, lo que sea. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, la relación entre tu cuerpo y tus emociones más profundas estará estrechándose durante este periodo. Debido a ello, resultará bastante probable que momentos de nerviosismo causen un poco más de sudoración en tus manos o alguna clase de temblor en las piernas. Lo mismo puede suceder en instantes de gran alegría, tanto de un lado como del otro. Podrías empezar a desbordar dinamismo, que podría llegar a conducirte a la hiperactividad o a las palpitaciones y eso es algo que deberías controlar en este momento. Además, una forma excelente de hacerlo es mantener perspectivas pragmáticas sobre el mundo que te rodea, meditar de forma frecuente para encontrar la esencia de las experiencias y esto te permitirá mantener un balance centrado, muy apropiado, un autocontrol maravilloso, ya que lo importante es que no te cierres a nada, pero que disfrutes de cada instante. Todo se fundamenta en saber controlar tus pensamientos y tus acciones. No lo olvides. Para el tema laboral, nadie sabe cómo y bajo qué condiciones debes estar para ello, pero siempre te has caracterizado por tener una capacidad innata para despertar en ti toda la vitalidad que necesitas en momentos cuando el agotamiento comienza a acechar en tu cuerpo y tu mente. El presente es entonces un ciclo en el que esta habilidad te va a ser muy útil, más que nunca, y te convertirás en una verdadera máquina para trabajar por tus sueños. Esto puede tener que ver con alguna oferta o concurso donde la persona que tenga los mejores resultados se quede con el puesto de trabajo realmente espectacular. Sea como sea, enfócate en eso y no habrá nada alrededor tuyo que pueda detenerte de triunfar con los propósitos. El futuro se mostrará realmente brillante para ti. Mantén las puertas de tu vida bien abiertas al éxito y éste llegará rápido y veloz. Para el tema económico financiero, te encuentras pasando por una etapa en la que debes reacomodar muchos aspectos de tus finanzas para que estos no causen problemas con los planes que tienes para el futuro. Esto tendrá que ver principalmente con quitar posibles obstáculos y empezar a refinar todo lo que sea necesario para que ninguna clase de momento negativo llegue, sobre todo cuando empieces con ese gran emprendimiento que tienes en mente. El futuro se muestra prometedor de acuerdo a las señales cósmicas que debes ser en extremo cauteloso o cautelosa. Prevenir todo lo que sea necesario te va a traer la estabilidad necesaria para triunfar con lo que te propongas. Hazlo tanto si tienes un proyecto propio como si estás colaborando con alguien, como si estamos hablando de una economía doméstica. Sea como sea, como tienes muchísimas ideas o por lo menos sabes muy bien lo que quieres a nivel de objetivos monetarios, no va a haber nada que te desvíe y no encontrarás puertas cerradas ni cuestiones que sean imposibles de solventar. Prepárate porque vas a triunfar con lo que decidas llevar a cabo, que es lo que bajo esas condiciones que te he comentado hace un instante del tema laboral, pues vas a tener una conexión con el éxito. Y aunque hoy sea domingo y mucha gente no trabaja en domingo, sí que es cierto que esto puede hacer que tengas un planteamiento pues mucho más amplio, mucho más global. Para el tema del amor, no cedas ante presiones de nada ni de nadie durante este ciclo, tu relación ha estado desarrollándose y desenvolviéndose de una forma espectacular y aunque hayáis podido tener días de aburrimiento o de demasiada estabilidad, no pasa nada porque eso también es buen síntoma. No todos los días tiene que ser esto una película romántica, o sea, también hay días de paz, de tranquilidad, de no tener que sentir nada ni bueno ni malo, simplemente neutralidad. Así que este es un periodo en el que probablemente haya muchas personas interesadas en tu felicidad empujándote para que le pidas a tu pareja algo diferente, por ejemplo, que se case contigo o que os vayáis a vivir juntos, sobre todo si tenéis mucha familia amplia, por ejemplo, primos, tíos y todo lo demás, pues puede ser que estén opinando que cuándo vais a ir al siguiente paso. Lo importante es que os enfoquéis en esa estabilidad y que decidáis lo más sensato, que ese es el punto. Si estás soltero o soltera, las citas a ciegas no son lo tuyo y no lo serán durante este ciclo, sobre todo obviamente en esos países que están llenos de limitaciones y que no hay círculos de movimiento, pero sí que es cierto que todo lo que viene siendo conocer a alguien por internet o conocer a alguien poquito a poco, pues está bien indicado. Ahora lo de que es ir corriendo y tener una cita ya de golpe no está muy bien aconsejado. Para el tema energético, tu energía anda un poquitín baja, los aspectos astrales se muestran un poco echados para atrás debido a algunos procesos transitorios y esto tendrá sus efectos en ti. Los bajones, sobre todo a media mañana en tus ánimos, probablemente se muestren como algo que sucederá de forma intermitente, pero no serán incontrolables. Mantente concentrado o concentrada en eso. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es que tendrás una particular habilidad para no dejarte llevar por tus impulsos aún cuando el tiempo apremie. Tu autocontrol te ayudará a pensar claramente las distintas opciones que puedan encontrarse a tu disposición, lo que te traerá éxitos contundentes con lo que te propongas. En negativo, cuidado con tu vista, que no será la mejor en este día. Cuidado si debes concentrarte en algo que requiera enfocarte demasiado en detalles o que estés mirando la pantalla constante de la tablet o del móvil o de lo que sea durante horas. Tómate tus descansos y también ten cuidado porque este no va a ser un día apropiado para permitir que grandes cantidades de personas entren y salgan constantemente de tus espacios personales, incluso a nivel virtual, porque hoy en día ya sabes que el movimiento entre personas no está muy habilitado, pero cuidado con la gente que entra a lo mejor en tu WhatsApp y te escribe un mensaje o de golpe te mandan un mensaje por aquí, un mensaje por allá y te están distrayendo. Cuidado con las distracciones y más tú que te encanta tener todo bien estructurado del tiempo. Para el tema de los estudiantes, resistete a todo lo que tiene que ver con copiarte en un examen. No hoy, por supuesto, porque está todo cerrado, pero un compañero o compañera estará tentándote para que lo hagas y esto es pésimo. O sea, qué clase de profesional serás en el futuro si has terminado la carrera en base a haber copiado. Además que tú no eres así, que eres un signo súper íntegro, así que mantente en eso. Que los demás lo hagan no significa que tú también lo tengas que hacer. Estudia. Y en cuanto al tema de las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Tauro tienes un día dulce, paciente, tranquilo y feliz. En segundo lugar, con personas del signo de Scorpio tienes un día con mucho sentido del humor, pasión, entrega y dedicación compartida. Y en tercer lugar, con personas del signo de Cáncer tienes un día emocionante, con una alegría noble, estable y se nota en el ambiente que os lleváis muy bien. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Virgo, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Deseo que tengas un día absolutamente maravilloso. Hasta mañana, Capricornio.